Por ETC por Riggito. Va por ETC. Yo veo y creo que jugar tiene un poco de ventaja, pero cualquier cosa puede pasar. Oye, ese es la IEA. Levanto botones. Vamos a ver si Roncito le aplica. Oye, pero esa noticia compadre, un inventario internacional en FESTIGAME, va a estar filete. Yo me aseguré, tengo mi entrada, pero así que vamos a estar ahí apoyando la escena. Tengo un poquito de dificultades con la imagen, pero estamos solucionando eso. Estamos trabajando. Ya. Al parecer comienza la pelea. Ya, empieza. Se nos viene, se nos viene. Gana la primera barra, juega. Por Sly. Buen gancho de parte de Ron. Y empieza su juego. Ya le robé el poder. Esa presión es muy pesada. Tirol. ¿Puedo cenar con bolas para congelar? Esto es una pelea de presión. Netamente presión. Oh, se quedaron mirando ahí. Buen gancho de parte de Ron. Sly por parte de Sub-Zero. Es obercia. Y... 31%. Está muy parejo. No, esa presión de Sub-Zero es brutal. Oh, oh. Está complicado. Oh, qué buen. ¿Qué va a pasar? No. Seguida la pelea. Lo dropea. Oh, buena. Bueno, usa el teleport al final. Algo pasó. ¿Qué pasó? Algo pasó. Ah, se apagó el control. Se apagó el control. No, acaban de que se apagó el control de Juan. Oye, yo justo vi cuando Juan se quedó parado. Yo pensé, dije, ¿por qué se quedó parado? En realidad se le había agotado la pila. A mi gusto, yo creo que la pelea era de Ron. Igual estaba pareja, pero... Lo justo sería que hay que partir ante cero. Está demasiado pareja. Hay que partir de cero. Vivo una pequeña, una leve ventaja a Ron Svein. Ahora, ¿qué van a hacer con la presión psicológica ahí? A mí me jugó en contra. Puta, a mí me pasó algo súper parecido. Eso de volver. Sí. Entrar de nuevo. Claro, sí. Hacerse un poco. Hay que ser, sí. No, eso... Hay que ser más discreto. Sí. Algo así. Aunque yo vi a los dos jugadores, bien. No sé, no vi una diferencia como muy grande. Ya. 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 Nos acaban de informar que juega a hacer el round a Ron Svein. A mí... Buena actitud. Muy deportiva. De juega. Eso muestra también las personas que vienen acá. Son gente que... Buena onda, por decirlo así. Sincera. Bien por juega. Súper bien. Bien por todo por jugar el round. Igual eso también se juega en otros torneos, se da fijo el round. Sí. Muy buena actitud de jugar. El problema del control y todo eso. Sí. Pero vamos a ver qué sucede ahora. En los torneos cualquier cosa puede pasar, compadre, así que... Están cambiando las pilas, al parecer. Están cambiando el IP porque estaba buena la pelea, ¿verdad? Sí. Estuvo pareja, yo creo. No sé si se lo hubiera llevado, pero de verdad estaba pareja. Igual sorprendió eso del error porque igual estaba como muy presa. Si yo vi al sub-zero parado, ¿cachai? Dije como qué onda, se le había agatado la pila. Ya, ya tenemos que ver qué va a pasar. Pura de botones nuevamente. Y partieron. Ya, sigue la pelea. Sí. Recuerden que el primer round se dio a jugar. A mi gusto, Ron igual está jugando súper bien. Y entra en presión. Este es el juego, hermano. Buen agarre. Lo mantiene en la esquina para la presión. Está jugando bien, Ron. Está jugando súper bien. Está jugando súper bien. Sí. Juega tiene que seguir de ahí. Tiene que tratar de hacer su juego. No, lo vemos... Lo tiene difícil. A menos que lumba. Y se lleva la primera pelea, Ron. Buena pelea. Lo vemos sólido. Ahora tiene que dar vuelta porque tiene que salirse de ahí de la mentalidad. Tiene que seguir como sub-zero o juega. Ese es su mono. Están viendo qué variante. Grominante es una buena alternativa. Recordemos que juega, maneja... A mi gusto, Grominante es uno de los mejores. ¿Sabes qué me perdí? En el primer round usó el clon o Grominante. También te iba a preguntar lo que... Ya. Suele usar clon. Sí, suele usar clon o juega. Vamos a ver qué tal los da ahora. Ya. Partimos la segunda. Estos más... Va Ron 1-0 arriba. Telebor. Se esquiva. Se conoce. Presión. Presión. Mira el chi. Veo de la presión de Chino. Buena. Seguí la primera barra. No puede bloquear todos los vueltos. Buena combi. Oh, la droga. Al parecer le está afectando un poquito al control a Juan. El reset. Buena. Buen reset. El pecho con 2-0. Se enojó. Juan. Le bloqueó todo el fumo. Después vuelve a atacar. Después dijo me toca a mí. Espectacular. En la esquina se cubre bien el overhead. La presión de Chino. Mira el cipeo. Buena pata. Esa pata es super ganadora dentro del juego. Arriba 3 de sub-0. Igual que Scorpion. Se cubre bien el antiaéreo. Ron. Lo lleva en la esquina. Tiene las 3 barras. Ron. Oh, y se me comió el hielo. Bueno, quiebra. Se mueve mucho. Bueno, está muy parejo. La presión de Chino. Tiene que salir ahí. Juan. Pero se lo lleva muy bien. Excelente el bloqueo de Juan. Bueno, está muy parejo esto. Cualquier cosa puede pasar. Oh. No. No. Se lo lleva. No. Se la lleva. Juan. Buena pelea. 1-1. Excelente pelea. Está como bien ganchito. Está con dura. Sí. Hay arte público. Bueno, está que arde esto. Está la cagada acá. Sí. Perdón. 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 Este. Ay, este es el último campeón. Así que se ha estado infectante, eh. Agarre por parte de Juan. Rodina en la esquina. De esquina. De esquina. Tiene que salir ahí. Juan. Se va a cambiar de lado para dejarlo en la esquina. Busca el reset. No le salió. Presión por parte de... Oh, se la parra se comió, pero... Pero no. Esta pelea estaba muy intensa. Sí. Como usa el telecores. Bueno, se quería partir. Tiene la ventaja, Ron. No tiene que desesperarse para irse a la pelea. Oh, pero se viene el comeback de Juan. Ay, que la va a llevar. Tremendo comeback de Juan. Impresionante. Está todo. Mucho nivel. Ah, ah. Se ha dado que más fuerte para Juan. Oh, ah. ¿Cuánto aquí? 34. Busca el reset. Van reset. Tiene que salir de esa esquina que está ahí. Esa presión es muy difícil. Sí. La verdad es que tuve la oportunidad de jugar con Juan. Y la verdad, la presión en la esquina sub-0 es estétrica. Sí. Sobre todo con el mazo. Y a los... Bueno, ahí se recupera un poco Ron. Esa es la gran chanzón del Mortal Kombat 3. Sí, con rescato de San Diego. Falló ahí la patada. Hoy se come el overhead. Bueno, para casi. El overhead. 31. 30%. Se lo ve complicada ahora para Ron. Se lo ve complicada para Ron. Y excelente pelea, excelente pelea, compadre. Y con Fatality. Fatality. Hay que lanzar, compadre. Mira, el Fatality clásico del Mortal Kombat 1. Bueno, bueno, old school.